¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para continuar con esta ronda que estamos haciendo de todos los mapas de Phasmophobia en la versión 0.3.2 Para ello ya tenemos el juego cargado de fondo, lo que no tengo es el mapa, pero vamos a jugar de los que nos quedan, nos quedaría la prisión y nos quedaría el asilo Vamos a jugar a la prisión, si sale, si no pues voy a tener que salir de la sala y hacer otro servidor Básicamente hasta que salga lo que sería, no va a salir, en serio, la prisión El asilo lo vamos a dejar para el final porque creo que va a ser el mapa más difícil realmente Y la presión creo que es un tamaño también estilo lo que es la escuela, ¿vale? Entonces vamos a meter todo, ¿vale? Todo lo que tenemos ya y todo listo, ¿no? Estaría Tengo todo metido, perfecto, comenzamos Bueno, la intención es acabar sin morir, ¿vale? Voy a intentarlo, quedan dos mapas solo, ¿vale? Estoy solo jugándolo Y tengo que ver, vale, vamos a empezar a hacer cositas, por ejemplo, saber dónde están los plomos, las luces ¿Eso es arriba o abajo? Vale, eso es arriba Vale, pues como visteis en el capítulo anterior que fue la escuela Haré cortes, ¿vale? Porque aquí el camino hasta la entrada es muy largo Entonces cada vez que tenga que venir a por cosas seguramente lo recorte, ¿vale? Como dice con el capítulo anterior Vale, descubrir el tipo de fantasma, evitar que ataque utilizando un crucifijo Es bastante fácil, si es una zona no muy abierta Encuentra pruebas MF y miembro del equipo de ser testigo de un evento paranormal Perfecto John Martin Algunos objetivos solo se completan cuando finalizas Eso es nuevo Ah, estamos en la 0.3.2 Es verdad, lo he leído antes No sé que han cambiado, algún bujo o algo Vale, ideas Lo de siempre Vamos a tener que ir con esto, vamos a tener que ir con esto Y obviamente la linterna, ¿vale? Y ya pues marchamos ¿Era John Martin? O me lo estoy inventando mucho Sí Se comunica con personas que estén a solas Vale Pues nada Han cambiado esto Han pegado más el camión aquí, no sé Antes había un bug Esto no creo que esté todavía Te metías por aquí abajo Y era como una pared invisible o algo así Creo que la han quitado Sí, ya la han quitado Habrán puesto el cubo para eso Bueno, vamos para adentro Y vamos a ir con lo que es la visión nocturna De la cámara Y a ver si empezamos a escuchar ruidos, ¿vale? Vale, voy revisando Lo que sería el inicio de la prisión ¿Vale? Aquí es donde tienen los careos, ¿no? Ah, no Esto es una oficina, ¿vale? O sea, una sala de espera o algo ¿Viste un orbe ahí? ¿Eso es un orbe? ¿Es un orbe? Está aquí ¿What? Vale, pues ya tenemos el sitio En serio No me puedo creer Vale Pues... MF Está por esta zona Además seguro Podría estar dentro Vale Zona de entrada O sea, no me mola un pelo Bueno Cosas positivas Que esté en la entrada He visto la orbe de casualidad Bueno Cosas positivas No tenemos que hacer tantos viajes ¿Vale? Si las hacemos Son súper cortos ¿Vale? Es hasta ahí Entonces Vamos a coger Esto para prevenir ya A ver, no Vamos a coger uno de sonido Vamos a hacerlo bien ¿Vale? Vamos a intentar ver Dónde está exactamente Porque hemos visto No sé si lo habéis visto Un halo de luz Un halo blanco así Y... Las orbes Básicamente vamos a ponerlo ya Que tenemos las orbes ¿Vale? Y nos quedarían Seis fantasmas todavía Bansi, Pesaya, Revenant, Yurei, Hantu y Yokai Nos quedarían dos nuevos El Hantu me ha tocado creo alguna vez Pero el Yokai creo que no Así que Vamos a poner lo de sonido Y vamos a ver Donde pilla Señal O sea Si, sonido Pilla Ruido Creo que aquí va a ir bastante bien Y esto por aquí Es que exactamente Cogería la sal ahora La voy a poner la sal ya ¿Vale? No Voy a poner la cámara al otro lado ¿Vale? A ver si confirmar Si es esa habitación Para ver si Poner la sal bien Básicamente Vale, esta la voy a poner Con trípota ¿Por qué? Porque quiero que esté elevada Vale, iba a coger algo más también La spirit Por ejemplo La spirit me podría decir mucho ¿Verdad? Pues ahora usamos la spirit ahí dentro De todas formas La cordura 95 ¿Vale? Cuando juego solo Lo he dicho en capítulos anteriores Cuando se juega solo La cordura baja muy lenta Pero muy muy lenta O sea, en el tema de eso Vale, vamos a ver Es que no sé si está Dentro de la habitación esta de aquí Que es lo que quiero comprobar La voy a poner en la esquina Mirando para allá Vale Ha tirado algo, creo ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Podría ser aquí dentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver ¿Estoy alucinando yo? ¿O he visto las orbes Y no eran orbes, tío? Yo diría que sí Es más, aquí hay una cámara también Vale Vamos a dejar cosas de aquí Antes de que baje la cordura completa Cerramos un pelín la puerta Y vamos a ver las cámaras ¿Vale? Tenemos dos puestas Y hay una en la entrada Que imagino que será la primera Vamos a ver si con la primera Viéramos orbes A ver un poco de movimiento No me voy a dejar la cordura El Yurei yo lo descartaría Para el tema de la cordura El Yurei lo descartaría Y el pesadillo yo creo que habría atacado también Se quedaría Banshee, Revenan, Hantu o Yokai Bueno, vamos a ver Qué mala, tres, ¿no? Vamos a poner la primera No, esa no es Esta Deberían haber Sí, hay orbes ahí Esta vez se está viendo al final, ¿no? Allí Sí, sí, sí Hay orbes, hay orbes Confirmamos Vamos a ver las cámaras que he puesto yo Que serían la 13 Ahí está un orbe Se ve bastante claro Vale, está en la zona Está dentro de la habitación Ok Ahí está Vale, perfecto Vale, pues tenemos una prueba Las piscinas saltado Vamos a coger los dos libros Ponerlos cerca Bueno, uno en cada lado Así Si está en el fondo Pues lo haremos más rápido Tengo la manía de apretar siempre al shift Siempre me pasa Como juego también a juegos de De andar Va al revés Vale, vamos a poner esto por aquí A poner esto Ahora sí que he escuchado que ha tirado algo Vale La Spirit no ha dado sonido Vamos a poner los proyectores DOT Vamos a tener que ponerlos Enfrente de las cámaras que tenemos puestas Vale Y así Yo creo que la silueta la vamos a ver Creo Proyector DOT Vale Pillamos los dos Termómetro de momento no hace falta Vale Sabemos que está en esa zona Aunque no hemos dado la luz Creo que sería importante ir a dar la luz Creo que es algo clave De todas formas ponemos esto Vamos a dar la luz Y venimos ¿A cuánto? Vale Eso confirma que está por esta zona Así que vamos a poner el proyector DOT Aquí Yo creo que lo verá la cámara, ¿no? Y más Vale Y este vamos a ponerlo aquí Me acaba de tirar algo No sé el qué Pero me ha tirado algo Vale Vamos a darle a luz Para que si es un pesadilla Que creo que no Le habría hecho algo Pero creo que estaba Arriba pues En el Donde está el El despacho del director, ¿no? No, por aquí no es La siguiente Por favor ¿Cuántas veces la jugué? Y no te acuerdas Bueno, pues eso Cuando acabemos el Phasmofobia Esta Digamos No sé Recopilación de la versión 0.3 ¿Vale? Esperaré la siguiente A que salga El nuevo parche Que me imagino Que tarda bastante Si sale algún mapa nuevo Y eso lo jugaremos Obviamente Vale En teoría O estaba aquí Sigo ahí Y ya abajo Vale Tenemos orbes El MF ha saltado Ya hemos hecho una misión También ¿Cierto es? Hemos hecho la misión Del MF Tenemos que hacerlo El crucifijo Por lo tanto Lo vamos a pillar Y ahora Y ahora cuando vayamos Al camión Lo que vamos a hacer Es mirar El tema Del proyector Dot Vale Porque eso Yo creo que va a ser Algo clave Creo que Dot Va a saltar Y el MF También O el libro Podría ser Cerrar esta puerta De aquí Escrito No Y en el otro Tampoco Vale Vamos a hacer Antes que eso Echar sal Vale Vamos a ver Que zona se mueve Más o menos Porque a lo mejor Son las habitaciones De al lado Mientras se va calentando Lo que es la prisión Y luego entraremos Con Hostia Digo ¿Qué es eso que se ve? Vale Y luego entraremos Con el termómetro Vale Buscaremos la zona Vamos a esperar A ver si vamos a pasar La silueta Yo creo que El orbe está ahí Flotando Justo Temperatura Vamos a descartar Los que de momento No tenemos Vale Esta sería Hostia Descartando Temperatura Se quedan 3 Las huellas Importante Pero no ha abierto Ninguna puerta Vale Aquí no parece Que haya Predictor DOT Vamos a ver La otra cámara Sería la 13 Uf Aquí se va a ver Más difícil ¿No? Vale Si pongo la 2 ¿Era? Esta es más jodida De ver Vale Vamos a poner Sí, está en la entrada Básicamente Ahí hay ruido En la entrada Ok Pues vamos a coger la sal Vamos a ver Donde se mueve Y donde se mueva Ponemos Reconfiguramos Todo lo que es El tema Este Proyector DOT Y todo Las cámaras Y demás Vale Voy a ponerlo por un lado Y luego por otro ¿Esa puerta la he abierto ya? Sí También puedo pillar Básicamente Opa Aquí no Eso no sé Si la he abierto yo O la deja cerrar Esta no la he abierto yo Seguro O sí No lo sé Vale Como fuera Vamos a coger El tema de El termómetro ya Y ver la cordura Y la luz ultravioleta Vamos a ver Las puertas Puede que sean huellas Si fuera huellas ¿Qué sería? Banshee Vale Las huellas Pueden ser también Lo que pasa es que Creo que no he abierto puertas Si la Banshee O el Banshee Eh ¿Cuál es la Banshee? Banshee Tantas más No me acuerdo ya Vale El que te El que O sea El que tarjetea A una persona Me salía la palabra Ok Tengo dos cosas El percifijo Lo he tirado allí Vale Cordura Setenta y siete Sobra Parece que es un fantasma Tímido realmente No Está dando la sensación No ha desaparecido No Me ha tirado solo una cosa Vamos a ver Vale Ha abierto esa puerta Tres grados Puede que sea temperatura Espera Un segundito Vale Vale Aquí no hay nada Ha ascendido esa luz Vale Hay huellas Vale Pero eso es un Banshee Es un Banshee Y hay huellas también Espérate Estamos seguros De que es esta zona Hay huellas Vale Aquí 4,7 4,9 Aquí se calienta Sí, sí Esto no es Esta zona no es Pero se ha metido por aquí Vale Sala Los libros ya no hacen falta Realmente todo lo que tenemos aquí Crucifijo Ya está Está por aquella zona Voy a poner el crucifijo Más para allá Tenemos que hacer la misión Del crucifijo Aquí ha chafado Vale ¿Dónde estaban los crucifijos? Los he puesto en fila ¿No? Aquí Ponerlo por ahí Y el otro estaba más adelante He cogido los dos ¿No lo he cogido en crucifijo? Está abriendo mucho aquella puerta El Banshee Vale O la Banshee Ok Vale Este crucifijo ¿Y cuál más, tío? De verdad lo he perdido También ha chafado Vale Ok Hacer fotos No tenemos nada que hacer fotos A las huellas Vamos a pegar por una cámara Y ya vamos a completar las misiones Tenemos el MF Lo de testigo de evento Yo creo que ya lo hemos hecho Diría yo O debería haberse hecho Hemos visto como se abría una puerta Entiendo que eso A lo mejor es porque Luego se cuenta Que es lo que ponen aquí Vale Crucifijo El otro no está aquí ¿Verdad? Qué extraño Vale Me interesa que baje la cordura Vamos a coger Vamos a ir cogiendo costillas Vale Esto lo voy a hacer yo Voy a ir montando todo el chiringuito A lo mejor lo veis A lo mejor no Según Pero no voy a tardar mucho Voy a poner Sensores de movimiento Aquí en la puerta Aquí al lado Que creo que está por esta zona Aquí He abierto otra vez la puerta Vale Y básicamente los pongo Porque cuando ataca En el capítulo anterior Si lo visteis El de la El de la escuela No se veía Cuando atacaba O sea Tengo que encender la luz ahora Que no se me olvide Vale Termómetros Nada De aquí nada más O sea Ahí tenemos realmente todo Simplemente es coger Dos cámaras A pasar por el Sensor Ahora fuerte Vale Oye pues este capítulo Creo que va a ser bastante rápido O sea Realmente a lo mejor No tengo ni que cortar Me gusta poco cortar Los vídeos de Famofobia Porque sentir Lo que se siente ¿No? Investigando Mola mucho Eso Bueno a ver Vamos a las huellas Vale Que estarían en este lado Vamos a hacerla de allí También Y Voy a encender la luz Que aquí estaba En ese lado ¿No? ¿Dónde estaba aquí la luz? ¿Aquí? Están andando por aquí Vale ¿Dónde está la luz? Por acuñas ¿Es esto de aquí? Tranquilo Necesito la luz Bueno Realmente no necesito la luz No necesito Vale Vale voy a pillar Vamos a dejar las cámaras aquí Voy a pillar Incienso y el mechero Por si atacara Estar preparados Y Ya Vale Espero que el crucifijo Me salve La misión del evento No sé si No sé A ver Escuchar pasos A tu lado Eso es un evento ¿No? Para normal Entiendo 65 Es que aquí ¿A dónde vas? Claro Aquí ¿A dónde vas? No te escondes aquí Va a estar divertido Se llama John Martin John Martin ¿Estás aquí? ¿Puedes darme una señal? John Martin John Martin ¿Estás aquí? Vamos a bajar poco a poco la cordura John Martin ¿Estás aquí? Me da cosa que ataque y no lo vea Es por eso es lo único que El tema de la luz Pero bueno John Martin ¿Estás aquí? Dame una señal Es un Banshee Pero es un Banshee tímido Muy tímido Estoy por ir a... Sí Voy a encender la luz Vale Voy a encender la luz Mientras Está su rollo Arriba no creo que suba Sí No sé Tengo el incienso Por si acaso Vale Y esto es la putada De jugar solo Si hay una persona ahí Pues Fuéramos dos Uno vendría a encender Y el otro picaría ¿No? De todas formas No tengo que huir del fantasma Tengo que... Eh, 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 eh Que el crucifijo Actúe Vale Pues ha sido un... Ya os digo Ha sido súper rápido Ha molado Ahora lo chungo va a ser Hacer la prueba del crucifijo Creo Ya veremos A lo mejor vuelvo al camión Y está hecha Es que... El otro no lo encuentro Está encendiendo luces Sí ¿Cuándo? Ese son... Ese ruido de metálicos Del mapa creo Vamos a dejar una puerta abierta solo Vale Ok John Martin ¿Estás aquí? Dame una señal Hasta el crucifijo Cuando lo he tirado sin querer ¿Por qué no lo coges? Vale ¿Dónde está el otro, tío? Curaría que... ¿Lo habré tirado al otro lado? No sé No sé No sé de qué he hecho con el otro La verdad John Martin ¿Estás aquí? Que es súper tímido, tío No hace nada Voy a irme para allá, eh Sí, ataca Acabo de ver Pasar la silueta Con el... Espérate ¿What? Ah, que teníamos solo dos pruebas Vale Cierto Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale Pues ahí lo tenemos Vale Pues hemos visto la silueta No sé si os habéis dado cuenta Pasa por aquí Pasa por aquí Corriendo O sea que se ve Realmente John Martin ¿Estás aquí? Se me ha sido ¿No? John Martin ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Vale Voy a haberle hecho foto Bueno, pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, sabemos que aparece por ahí Entonces Quizá Voy a ponerlo más allí Me gustaría pues saber Dónde está el otro crucifijo Fuera coñas No creo que lo haya Movido él, ¿no? El trabajo de algo Teo, estoy ciego yo No lo veo Literal Ok Vale, pues si aparece ahí Yo creo que va a ser mejor No sé John Martin ¿Estás aquí? Jesús, te me ha pegado tú Ahí está La cordura está allá Fina filipina Vamos a ver la cordura Oh, se ha consumido Nos iba a atacar Vale Hecho Done ¿Dónde dejan las cámaras A todo esto? Misión completada, chavales Ya está Ya estaría Vale, pues Easy O sea, uno de los mapas Que digo yo Va a ser más difícil No lo ha sido Todas las misiones hechas Perfectísimo Vale Vamos a cerrar el camión Completar todo ya Vale Y la pena es que así al principio Molaría que hubiera sido En una habitación En una celda A ver, está guay Pero al principio Nos ha ahorrado mucho Muchos viajes Vansi, Vansi, Vansi Por favor, dime que sí Vansi 240 pavos Muy bien No podía hacerle foto La habéis visto No tenía la cámara por ahí El hueso no lo voy a buscar Como dije En los mapas grandes Tipo asilo Tipo colegio No lo busqué Y poco más gente Estas son las estadísticas Hemos estado 20 minutos Investigando O sea, que lo voy a dejar Entero el capítulo Yo creo O sea Es bastante asequible Y poco más Espero que os haya molado Vale La siguiente ya será El último El asilo Ese sí que espero Que sea complicado Quiero que me lo pongan difícil Y poco más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!